Saludos a todos, espero que estén muy bien. A continuación les compartiré detalles de algunos de los mensajes más contundentes, anacrónicos y emotivos de la Virgen María de Medjugorje, los cuales comportan argumentos relacionados a su labor intercesora por la humanidad, sus exhortaciones a la conversión y la oración, y también a una advertencia muy particular e importante relativa con el tercer secreto revelado por la Virgen María a los videntes. En este video les compartiré nuevos detalles sobre estos eventos y mensajes basado en testimonios y referencias históricas, especialmente del año 1982, el año en el que tuvieron lugar los mensajes más reveladores y contundentes dados por la Virgen María en Medjugorje, como por ejemplo el mensaje del primero de marzo de ese año cuando la Virgen María dijo, queridos hijos, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Uno de los mensajes más contundentes y emotivos de la Virgen María de Medjugorje fue el revelado el primero de marzo del año 1982, cuando la Virgen María le dijo a los videntes, Si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría, queridos hijos. Si alguien se acerca a ustedes y les pide algo, dénselo. Asimismo, yo también estoy delante de vuestros corazones y toco a su puerta, pero muchos no me abren. Me gustaría que todos ustedes fueran míos, pero muchos no me aceptan. Oren para que el mundo le dé la bienvenida a mi amor. En un testimonio muy completo que la vidente María Pavlovich dejó en Villafontana el 18 de mayo del año 2003, abordó y explicitó muchísimo este argumento, dándonos mayores detalles y referencias sobre lo que realmente significa ese amor de la Virgen María y esta expresión contenida en este trascendental mensaje. María dice que el simple hecho de la Virgen María estar en presencia ante nosotros es una gran muestra de amor. María también refiere que cada vez que la Virgen María se aparece o desciende en Medjugorje, trae alegría, trae gozo, no solamente a los videntes, que son las personas que en primer contacto establecen con ella, sino a todo el mundo, a todo el que acoge sus mensajes. De hecho, no existe ninguna preferencia por parte de Dios o la Virgen María entre los videntes y las personas en general. De hecho, refiere María que durante las primeras apariciones, algunos de los videntes le decían a la Virgen María, pero ¿por qué nos has elegido a nosotros? Y la Virgen María les respondió, Dios me ha permitido elegir y los he elegido a ustedes por lo que son. María dice que estar en presencia de la Virgen María es un fragmento de paraíso en la tierra, porque cuando ellos están en el encuentro con María, literalmente la ven y la perciben como una persona, pueden tocarla y en ocasiones abrazarla incluso. Pero que lo más importante de estos coloquios es que pueden orar junto a la Virgen María. María también refiere que el hecho de que la Virgen María se aparezca es una manera de revalidar y evidenciarnos a nosotros como humanidad de que en esencia existe el paraíso. Y también lo complementa haciendo relación a esa ocasión extraordinaria en la que la Virgen María le permitió a la vidente Vizca y al vidente Jacob poder palpar en primera persona los que serían las postrimerías del paraíso, el purgatorio y el infierno. María también dice que hay ocasiones donde la Virgen María se ha aparecido con ángeles y estas son maneras en las que nos podemos terminar de confirmar, sobre todo aquellas personas que aún tienen dudas con respecto a estas postrimerías, de que realmente existe un más allá, de que existe la eternidad, de que no todo termina el día en que nos toque fallecer. De hecho había una expresión muy común e interesante que entre los propios videntes expresaban a menudo cuando recibían apariciones cotidianas de manera colectiva y es que cada vez que estaban en la antesala de una aparición de la Virgen María ellos decían el paraíso está por llegar aquí a la tierra. Otro mensaje muy significativo de ese año 1982 fue el mensaje que la Virgen María le dejó a los videntes el 4 de marzo cuando les dijo Ángeles míos, no teman a nada porque estoy cerca de ustedes y los protejo. Sea cual sea el problema que tengan, llámenme y acudiré a ustedes de inmediato y les ayudaré a resolver cualquier dificultad de la mejor manera posible. Vemos como este mensaje se complementa con el mensaje del 1 de marzo cuando dijo Queridos hijos, si supieran cuánto los amo llorarían de alegría. En este caso, en este nuevo mensaje del 4 de marzo del 82, la Virgen María al referirse con la expresión Ángeles míos no teman a nada. También nos está expresando y dando evidencia de su papel de medianera o mediadora de todas las causas. Ella siempre auxilia, siempre nos está ayudando, sea cual sea el problema que tengamos. Simplemente basta con invocar su presencia y la Virgen María acudirá. Otro mensaje muy revelador de la Virgen María del año 1982 fue el que tuvo lugar el 20 de julio, cuando la Virgen María dijo Queridos hijos, en el purgatorio hay muchas almas y entre ellas también personas consagradas a Dios. Recen por ellas al menos 7 Padre Nuestro, 7 Avemarías y 7 Glorias, incluido el credo. Les recomiendo mucho esto. Muchas almas llevan mucho tiempo en el purgatorio porque nadie reza por ellas. En el purgatorio hay diferentes niveles. Los más bajos están cerca del infierno, mientras que los altos se acercan gradualmente al cielo. A través de este último mensaje podemos darnos cuenta como una vez más esa insistencia de la Virgen María por la oración, especialmente esta oración de intercesión en favor de las almas del purgatorio, es un recurso inagotable de gracias para esas almas que ya no pueden ver la luz por sí mismas, sino que necesitan de nuestra misericordia espiritual desde la tierra. Recordemos que la Virgen María en Međugorje ha dicho en diferentes ocasiones que a través de la oración y el ayuno, todo se puede lograr, incluso hasta las leyes de la naturaleza se pueden revertir. Recordemos además que esta solicitud puntual de 7 Padre Nuestro, 7 Avemarías y 7 Glorias, incluido el credo, tiene que ver con la exhortación inicial que la Virgen María le dio a los videntes de Međugorje para que paulatinamente fueran ejercitando esa vida de la oración. La Virgen María paulatinamente fue acrecentando las exigencias en términos de devoción y oración. Inicialmente con estos 7 Padre Nuestros, Avemarías y Glorias, posteriormente añadiendole el ayuno a pan y agua los días viernes, que más adelante se complementaría con el ayuno también el día miércoles. Fue una labor de ejercicio paulatino y progresivo que gradualmente fue generando en los videntes una correcta praxis de la actividad de oración. La vidente María Pavlovich nos recuerda que la Virgen María en más de una ocasión les ha dicho «Oren hasta que vuestra vida se convierta en una oración». Luego de toda esta exhortación gradual que la Virgen María le fue dando a los videntes para que inicialmente empezaran con 7 oraciones diarias, posteriormente instauró que debía rezarse un rosario completo al día y que no solamente se rezara de manera individual, sino que se instaurara dentro de cenáculos de oración al interior de las familias y luego se gestaran grupos de oración al interior de las parroquias. Entonces, paulatinamente fue creciendo este ofrecimiento a través de la oración hasta que definitivamente la Virgen María le dijo a los videntes que lo ideal es rezar tres rosarios completos al día, cada uno referente a cada uno de los misterios, que vendrían siendo los misterios gloriosos, dolorosos y gozosos. Recordemos que para el año 1982, fecha en la cual la Virgen María ha dado estos mensajes de los cuales les estoy hablando el día de hoy, aún el Papa Juan Pablo II no había instaurado los misterios luminosos, los cuales tendrían lugar más adelante en el año 2002 específicamente, razón por la cual la Virgen María habló de tres rosarios diarios y no de cuatro. Pero podemos nosotros inferir o interpretar que si en la actualidad la Iglesia, puntualmente el Papa Juan Pablo II, ha instaurado ese cuarto misterio, los misterios luminosos de los días jueves, podemos nosotros no solamente hacer los tres rosarios completos diarios que pide la Virgen María o que pidió en 1982, sino que podemos añadirle el nuevo misterio luminoso para que sean en total cuatro rosarios completos al día. De hecho, María refiere con respecto a esta exhortación de la Virgen María de los tres rosarios diarios, que en algún momento alguno de los videntes le hizo una especie de reclamo a la Virgen María, diciéndole, Madre, pero no te parece mucho tres rosarios completos al día. Y la Virgen María sonrió y les respondió explicándoles a través de una situación. De hecho, los videntes de Medjugorje se dieron cuenta que cuando tenían apariciones de la Virgen María, si esas apariciones se centraban mucho más en orar con ella que en simplemente establecer un diálogo o escucharla, estas apariciones o encuentros duraban mucho más. Entonces, todos los videntes empezaron a enfocar mucho más los encuentros con la Virgen María en oraciones para que se prolongara mucho más la duración de ese encuentro. Y además de eso, refiere María Pavlovich que una vez que ellos entendieron este valor de la oración, el acto de orar para ellos se convirtió en una auténtica alegría. Otro mensaje muy revelador de la Virgen María de Medjugorje, dado en el año 1982, especialmente o puntualmente el 2 de septiembre, fue cuando la Virgen María dijo, Queridos hijos, dense prisa en convertirse, porque cuando aparezca en la colina la gran señal prometida será demasiado tarde. Este tiempo de gracia es una gran oportunidad para que se conviertan y profundicen en su fe. Aquí, obviamente, la Virgen María se está refiriendo al famoso, popular y ya bastante relatado, tercer secreto de Medjugorje. Ese secreto que tendrá que ver con una aparición desconocida, pero extraordinaria, que tendrá lugar en el Monte Potbordo, que fue el lugar de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Y que esa señal será completamente esclarecedora, será evidencia de la mano de Dios y que no fue concebida por el hombre. Pero la Virgen María insiste varias veces, refiriéndose a esta gran señal en la colina del Monte Potbordo, que no debemos esperar a verla para convertirnos, porque a lo mejor, una vez que ocurra, puede que sea demasiado tarde. De hecho, esta exhortación a salir de la pasividad espiritual no es nueva en la Virgen María con la advocación de Medjugorje. De hecho, también con las revelaciones, por ejemplo, al Padre Stefano Gobbi, la Virgen María nos exhorta a que no vivamos en una espera continua de un futuro, pero estando pasivos, sino que nos centremos en hacer algo por nuestro presente para garantizarnos un futuro de vida eterna. De hecho, en el año 1982, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje. Hijos míos, se equivocan cuando miran el futuro pensando solo en guerras, castigos y maldad. Si ustedes siempre piensan en el mal, ya están predisponiéndose para afrontarlo. Para el cristiano, hay una sola actitud hacia el futuro, y es la esperanza de la salvación. Vuestra tarea es aceptar la paz divina, vivirla y difundirla, y no con palabras, sino con la vida. Este fue un mensaje bastante revelador debido a que, de una u otra manera, la Virgen María nos invita a mirar el futuro con ojos de positivismo, y que, por ejemplo, en lo que respecta al tema de los secretos, no debemos preocuparnos tanto por el contenido tribulatorio que algunos de estos anuncios va a tener, sino más que todo trabajar en el hoy y el ahora para ayudar a mitigar, de cierta manera, ese tipo de castigos o tribulaciones. Hemos sabido, de mano de algunos de los videntes, como por ejemplo de la vidente Vizca, que, por ejemplo, el séptimo secreto de Medjugorje, que tiene que ver con una gran tribulación, ha sido parcialmente mitigado, pero, como la Virgen María ha dicho, no ha sido completamente borrado. Realmente, por más que parezca algo utópico, la cancelación de los secretos que tienen que ver con el contenido tribulatorio, sería posible, pero solamente con una conversión masiva de todo el mundo. De esta manera, Dios no tendría que castigarnos por nuestras iniquidades, pero, como ha dicho la Virgen María, es muy difícil que esto cambie si las personas realmente no buscan la conversión. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.